Hola y sean bienvenidos a todos los amigos que se encuentran esta noche en Bob of the Town y en estos momentos vamos a iniciar con el show de Franklin Robinson Gracias Aldo, buenas noches, buenas noches Bájame la música, bájame la música Buenas noches a todos los que están aquí Buenas noches Buenas noches Yo no dormí con ustedes aunque ustedes quisieran que yo durmiera con ustedes, más tu sombo, para que estés claro Oye arrancamos esta noche el show de Franklin acá por arriba abajo Y les cuento que el primer invitado Ponle su peso alto, su peso, su peso alto El primer invitado de esta noche Muchas mujeres están locas por él Hombres también están locos por él Están locas, locos y loques Les cuento que hoy casualmente se lanzó su podcast Donde se reveló de que él está interesado En la mujer más popular de Panamá en OnlyFans Grace Bond Se armó un escándalo El marido de Grace escribió No sé qué se va a armar, qué va a pasar Yo solo fui a un emisario Yo coordiné, sonreí, me ayudé Pero esta tarde Esta noche Lo tenemos aquí Con ustedes Miguel Melfis ¡Aplausos para el pelado, hombre! ¡Qué sexy! Hey, Aldo, Aldo, que eso va con esa música, hermano Así tampoco ¡Qué rico! Hola, sonbón No me toques mucho Que después tu mujer me pega No tengo mujer Fuera música ¿Tú no tienes mujer? No, yo estoy soltero ¡Mentira! 100% ¿Y la que ten... Compañeros ¿Tú no tienes novia? Yo no tengo novia ¿Hace cuánto? Hace como dos años Dios del verbo 6093, 160 Si tú que me estás viendo Quieres ser la mujer de Melfis Chéateame Es un costo de $2.50 por WhatsApp Luego me encargaré De hacerte una cita Todo incluido Open bar Con comida Aquí en Baja Fuctón Hey, hermano Yo creo que tú y yo tenemos que parquear más seguido Porque cada vez que parqueamos Tú te seteas una vuelta con alguna diaria Así que Funciona, funciona la mitad Funciona la mitad Melfis, bienvenido Primero que nada Arranquemos una vez Te cuento la dinámica Solo tienes 20 minutos Para echar cuento conmigo Vamos a tejer Habla un poquito de todo Un pica al side ¿Ok? Ok ¿Está listo? Estoy ready Aldo ¿Está listo? Vamos un supercito Rapidito Vamos rápido ¿Ya le escribiste a Gracie Vaughn? Ya le escribí ¿Qué te respondió? Nos vamos a ver pronto ¿Y no tienes miedo De que el novio De Gracie Vaughn Te llame Te persigue Te acose Mira, yo te soy honesto Cuando yo hice el podcast contigo Que tú la llamaste Yo ni siquiera sabía Que tenía novio ¡Wow! Pero hoy salió El primer episodio Del chicle Donde sale esto Y yo creo que la gente Se merece como una continuidad Ok Yo quiero saber ¿Qué te dijo él a ti Cuando te llamó? Ok Ella luego conversamos Por inbox Cosas personales Entre amigos Que no puedo hacerlo público Un reportero Un periodista Siempre defiende Eres como el psicólogo No soy psicólogo Soy el sociólogo Los estudio Pero Lo bueno de esto Uno Que todo arrancó Con una Cizañita de él Que se dio Pero acabo de quedar Paro de pestañas Porque se van a ver Esta semana ¿Qué van a hacer? Mira El día que nos veamos Sí Y donde sea que nos veamos Todavía es sorpresa Ustedes se van a enterar por ahí ¿Tú te atreverías A ir Por Grace En contra O quitarle Al pollo Que tiene ella en este momento Ella tiene novio Mira Yo no soy de que Así que yo diga Como que yo me voy a meter En una relación Porque No me gustaría Tampoco No soy rompe hogares ¿Pero te gusta? No pero Yo digo que si Vamos a decir Vamos a cogerte a ti ejemplo Para no decir que es con ellos Ok Si tú tienes pareja Digamos Y tú no quieres estar con tu pareja Y quieres estar conmigo Eso no es problema mío Eso es problema tuyo Con tu pareja Ya escuchaste Grace Te están mandando líneas Analiza Él acaba de decirlo ¿Qué más? Pero al final del día Cuando tú la veas a ella ¿Qué te gustaría decir? Imagínate Que yo soy Grace Imagínate Que yo soy Grace No estoy como ella Pero es que lo que le diga a ella No te lo puedo decir a ti ¿Por qué no? Porque no es lo mismo Ni se parece Dice Barney Usa la imaginación Es tu momento de utilizarla Ok Grace es blanca Yo soy negro Grace es gorda Yo soy flaco Grace está operada Yo no Lo comprendo Pero tú tienes que aprender A usar la imaginación Esa es mi amiga Es mi BFF Ok Ok ¿Qué te gusta de ella? Yo te dije en el podcast Que ella tiene algo Y casualmente Lo seguía conversando Después del podcast Yo siento que es una mujer Muy guapa Físicamente también tiene algo Que llama mucho la atención Es algo curioso No sé Tiene algo que llama la atención Ok Camino Te llama Melfi ¿Por qué terminaste con tu activa novia? Con mi antigua novia Porque las cosas no funcionaron Simplemente De parte tuya o de ella? Mira Ni siquiera voy a entrar en ese detalle Tengo que decir por qué Porque yo siempre he dicho Con respeto Que las cosas de pareja Son entre pareja Ok Y yo en el momento que terminé con ella Como lo hablamos en el podcast Y yo en ese momento No salía a decir lo que había pasado Yo no soy nadie Para hoy en día Venir a echar el muerto a nadie Lo acepto Pero fue fuerte Lo que pasó En el momento fue fuerte Pero por lo mediático Por la cantidad de cosas Que pasaron mediáticamente Pero hoy en día Te digo que ya eso es Pasado pisado Lo que pasó Yo no le guardo rencor a nadie Y yo estoy enfocado en lo mío ¿Se hablan? No, cero Cero contacto Cuando tú Tú te hablas con tu ex Tú te hablas con tu ex Con todos Y parqueamos ¿Hasta con el que quemaste? Con todo Es más, mira Hoy cumplió BM, Víctor Manuel Y le chateé Happy birthday, chombo Me digo Ay, gracias Y me felicitas a tu hermana ¿Cuál es el problema? Sí, ojo, atención Si tú no te hablas con tu ex Es porque la dejada Fue fuerte Fue fuerte Claro, fue fuerte Uno no tiene que mirar para atrás Uno tiene que seguir para adelante Pero ¿Por qué no puedes hablarte con tu ex? Ya pasó ¿Qué es lo que pasó? Pisado, ¿no? A ver Tú te hablas con tu ex Porque ustedes quedaron bien Y en buenos términos Si yo no quedé bien con ella Ok ¿Yo por qué tendría alguna razón Para hablar con ella? También Ninguna ¿Tienes razón? Estoy enfocado en lo mío No hay nada que hacer Hablando con el pasado Listo El pasado atrás Que vemos la página Melfis Vimos actualmente Que vas a ir a representar a Panamá En el reality La Casa de los Famosos En Colombia Vas a estar enfrentándote A varias gente famosa De Colombia Y otras partes del mundo Bueno, sí La verdad Te soy honesto Cuando me enteré un poquito De la gente Que iba a la Casa de los Famosos Vi personas Que han participado En producciones como Betty la Fea Narcos Muchas series que yo he visto Y que son fuertes En la serie Entonces siento que Es una oportunidad Para mí Para acodearme No solo competir Sino aprender también De otras personas Que hacen algo parecido A lo que yo hago O que tienen una carrera Y una trayectoria más larga Entonces es como que Me sirve a mí para aprender Me sirve a mí también Para medirme Y yo voy a darlo todo Yo el primer reality Que yo fui Yo dije Voy sin ninguna expectativa Voy sin una estrategia Voy a disfrutármelo Si me votan La primera semana me votan Y lo gané Este reality Si tengo muchas ganas De llegar lejos Tengo muchas ganas De dejar a Panamá Que un panameño Deje huella fuera de Panamá En Colombia Así que vamos con todo Y quien sabe Que va a pasar dentro de la casa Pero yo estoy ready Dice la gente Pero no hay más personas En Panamá ¿Por qué van a mandar Nuevamente a Melfi? Ya Melfi fue a Turquía Melfi estuvo en Ecuador ¿Por qué no mandan a Huaco? O sea porque Huaco ¿Qué pasó? No le dan permiso No mentira Yo leí esos comentarios Que por qué yo de nuevo Que por qué me mandan a mí Que le den la oportunidad A otra persona Y te lo resumo Sencillamente así Y no sé Los que están aquí Que me digan Si no tengo razón Si tú contratas a un abogado Y durante todo el mes Te hace un buen trabajo Y te trae resultados positivos Tú el otro mes Le vas a dar la oportunidad A otro abogado Jamaica Si te está dando buenos resultados Uno trabaja con quien te está dando buenos resultados Voy contigo Y yo estoy súper claro Que hay muchas personas en Panamá Que podrían hacer el mismo trabajo que yo Podría representar muy bien afuera Pero si me escogieron a mí Y al fin y al cabo Yo también estoy tratando de ahorrar De sumar De crecer Y tengo aspiraciones Se me dio la oportunidad a mí ¿Por qué no aceptarla? Voy yo Ya lo escucharon Él hace un buen trabajo Cuando habla de hacer un buen trabajo Es por todos lados No solamente en los temas del canal No, pero es que es así O sea, yo sé que mucha gente Como que les molestó eso Querían oportunidad para otra gente Pero Quien sea que vaya de mi parte Si no fuese yo Tendría mi apoyo Yo siempre digo Panameño que sale del país Hay que apoyarlo Porque está representándonos Pero si esta vez soy yo de nuevo Y ya lo había hecho antes Y salió bien Pues ¿Por qué no? Melvi Hay una discusión en estos momentos En redes Acerca de que está de moda Que las personas Los jóvenes Están consumiendo En Panamá actualmente Mucha marihuana Muchos jóvenes Están con el tema De huiz pa' aquí Huiz pa' allá Huiz pa' acá En los tiempos míos Que son recientes En mi upper party Era seco Pinta ¿Qué, qué, qué? No seas mentiroso No seas mentiroso No, en serio Te lo juro Con mis zapatillas Nike Oye Yo te vi en el chicle Haciendo una expresión Que era como que No sé Yo no sé De qué tú me estás hablando Es que Ok En mis tiempos Hablo de los upper party Upper party Los upper party Actual La gente como que Ey Hay pa' rulear Ey Manda ¿Qué tú piensas De estos nuevos party En Panamá En el cual Si no hay pa' rulear No hay party Mira, yo no pienso Que tal vez Que tal vez está muy enganchada En uno de estos vicios ¿Le ayudas? Siempre es bueno decirle Como que Ey, deja eso Lo que sea Pero Oriental Cada quien 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 Mefis Ecuador Tú estuviste por allá Esa es mi segunda casa Yo sé Mucha gente de Ecuador Me mandaron muchas cosas Que tú no sabes Que yo tengo Pero que yo nunca Lo hice público Y no lo voy a hacer público Pero hoy nada Quiero que sepas Que me llegaron A mi Whatsapp A mi Instagram Al inbox Y no una cosa Ni dos Rantan Pero como yo te quiero mucho Yo nunca Subí nada No, tu suelta Tu suelta ¿Estás seguro? Ah, no, espérate Que te llegaban antes Para que tú subieras Ah, tú me quieres retar No, manito Deja eso archivado Tú me quieres retar Yo pensé que eran preguntas Para hoy Yo pensé que eran preguntas Ey, yo estoy bien sanito Buena gente Ángel Tú de fiel Ey Tú cubres a tu freno Claro Normal Me la gozaste La gozé, bro Bien gozadito Ay, es que nada más Recuerdo las imágenes Pero la pregunta buena Con eso Nada más que era Que supieras Que yo sé todo Que tú sabes, tranquilo Normal Yo sé que el secreto Está guardado, tranquilo El tema no era ese El tema era Lo que está pasando En Ecuador En este momento Con el tema de delincuencia Con el presidente Mandó en estos momentos A buscar a los delincuentes ¿Qué piensas de eso? Tú estuviste allá Lo compartiste Lo viviste ¿Era tan fuerte así como Lo vemos en Panamá En los medios de comunicaciones? O sea, en el momento Que yo estuve en Ecuador Te soy honesto Ecuador es muy parecido a Panamá Más que nada Guayaquil Yo me sentía en casa La gente es muy alegre En la calle te saluda Muy fiestera también Estoy siendo que me recordaba Bastante a Panamá Y ahorita que está pasando todo Incluso te cuento Yo tenía un viaje planeado a Ecuador Ahorita mismo yo debería estar en Ecuador Yo iba a hacer un show allá Y iba a hacer gira de medios Me entero tres días antes De que viaje Que pasó todo lo del país Y obviamente yo que estuve Tiempo allá Fue bastante triste El país Ecuador no es así Ecuador es un país súper alegre Súper bonito Hay millones de cosas para hacer Y obviamente yo sentí Que no era el momento Para tal vez Ir hacia allá Hacer música Ir hacia allá Hacer gira de medios Sino que yo dije No es el momento ahorita Que hará para el futuro Pero de verdad que deseo Que obviamente todo se solucione Lo más pronto posible Ecuador no es un país Que merezca estar así Ecuador es un país Que merece ser libre Que merece ser disfrutado Y de verdad que ojalá Que Dios permita Que todo se arregle Lo más pronto posible Ya lo escucharon señores Este es Melfis Miquel Melfis Que se va para Colombia Antes de terminar Melfis ¿Cuándo te vas? ¿Qué tiempo dura el reality? ¿Y por qué canal podemos verlo? Bueno Nos vamos Abandonamos Panamá El 8 de febrero Con rumbo a Bogotá, Colombia Donde arranca la casa De los famosos Colombia Esto va a durar Aproximadamente cuatro meses Yo quiero durar los cuatro meses Pero no solo depende de mí Sino que el reality Se basa en que Cada semana hay un eliminado La única forma De mantenerse dentro de la casa Es que obviamente Hay gente apoyando Y yo sé que los panameños Cuando tienen a uno Representando afuera Siempre le dan duro Las votaciones Así que yo confío en mi país Y en todas esas personas Que siempre me están apoyando En todo lo que yo hago Nada Invitarles a que no se pierdan La casa de los famosos Colombia Desde el 11 de febrero Lo van a pasar acá Todos los días por TVN Y si no lo pueden ver 24-7 Eso es un dato Hay cámara en todos lados Hay cámara que el baño Hay en todos lados Si ustedes quieren verlo 24-7 Pueden descargarse Una plataforma que se llama VIX Donde ahí pueden ver Todo el contenido exclusivo 24-7 Y yo espero que de verdad De corazón se entretengan Se disfruten el programa Yo voy a dar todo de mí Y espero que estén pendientes Melfi, pero ojo ¿Estás gordo? ¿Qué pasa hermano? Yo no estoy gordo ¿Estás seguro? Estoy 100% seguro Tú vas a pasar a casa Pasa pena Hermano Tú tienes que darlo todo Sácate el suéter Modelá Meníate Melfi, yo te veo con un gordito Y yo apago el televisor Bueno, pues vamos a hacer ese trato Pero si no tengo ni un gordito Y ves cuadritos Subes fotos toda la semana Pidiendo que voten por mí Gánate Gánate los posts Queremos ver cuadros No uno ni dos Los seis Queremos ver la UV sexy Ok Haz dieta Hey Franklin, suave Quiero aprovechar Para invitar a todas las personas Que están viendo el podcast A que vean la segunda temporada El chicle Primer episodio Con su servidor aquí presente La rompió Formando vergueros Haciendo llamadas Juntando gente Que no tenía que juntar ¿Quieres que haga otra llamada? No, no, no Tranquilo, tranquilo Pero no se pierdan el chicle Que quedó brutal El primer episodio con Franklin Así es, señores Franklin ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Faltan cuatro, Franklin Faltan cuatro minutos Faltan cuatro minutos Vamos bien Al grano Al grano Ok, listo Melfis Pregunta súper rápida para ti Dispara ¿Alguna vez en tu vida Tú has estado con un hombre? Nunca jamás en la vida ¿Cuántos hombres en la vida Trató a los perros? No sé, hermano Ni idea ¿Alguna vez sin redes ¿Algún hombre te ha ofrecido dinero Para estar contigo? Sí me he ofrecido dinero Pero ¿Cuánto? Ni me acuerdo Fue hace mucho tiempo Fue para el tiempo Fue para el tiempo El Calle 7 Ay, con razón Para ese tiempo Se te marcaba la trombolo Mis frenes en Calle 7 Yo no sé qué están haciendo Pero allá me pasa eso Acá en TVN no me pasó Están sumando Pero Nunca como que Evaluaste Son propuestas Son dinero Son sencillos Son plata Efectivo Papi Echeinche Pues Si te ofreces un humildolita Pa' un almuerzo en Bojo Mira Yo te siento Estoy muchas formas en este país Y en el mundo hace plata Claro Hablábamos el otro día El OnlyFan El OnlyFan tampoco es mi opción Yo sé que ahí se puede generar plata Pero tampoco Ni OnlyFans Ni plata por sexo Ni nada Yo siento que Yo me considero un pelado capaz Estudiado Que puede conseguir La plata en otros lugares Que cool Por sexo No Él lo va a hacer gratis Melfi No, yo lo hago gratis Con quien yo quiero Me re hueco el culo Gracias Melfi Bienvenido a Gachota Puerta abierta En tu casa Papi lindo Me saluda a tu mamá A la mamá de mí Ella y yo Suegra Que sopa Y el papá también A Villalucro for life Bombocla Vuelo ahí en la casa Manito Gracias por la gracia Gracias Ay Dios mío Este fue Melfi Vámonos a un pequeño espacio Gracias a Pablo Fúctame Regreso Les cuento que tengo A un diputado De la República De Panamá Independiente Miren los niveles míos Vengo de por acá Con gente de Chalwood A ver por la parte política Mi amor Él vive en sacado Y todo Ay, ay, ay Más adelante Les contaré Quién es el invitado Seguimos con más Oye, seguimos con más Gracias a Pago FugTown En el show de Franklin Y les comentaba Que venía Un otro invitado Aldo ¿Por qué me tenés regué? Es seriedad Viene un diputado Esto me relajo Esto es algo serio Esta noche Pero si Aldo no te rías Ya más Esto es lo serio Payaso Voy otra vez Ando por tomar Espera cruzada No, voy Con cámara de Allí en Ben Kulmer Mentira Oye Les cuento Que se encuentre con nosotros El diputado Raúl Fernández ¡Aplauso! Me aplaudan Bienvenido Papá Qué rico Muchas gracias Quiero empezar yo la entrevista ¿Qué pasó ahora Raúl? Es que tú vienes con Melfi Melfi A una velocidad de A 10.000 por hora Correcto Yo soy un man como que Mucho más pausal Más tranquilo Tú eres suavecito Tampoco así Pero me explico Como que con más ¿Tú me entiendes? No puedo papi Raúl Esa velocidad Esa velocidad Es de otro ritmo Son 20 Imagínate En la asamblea En la asamblea Tienes que hablar ¿Qué tiempo hay en la asamblea para hablar? ¿Qué tiempo te dan? A cada diputado Según lo que se esté discutiendo Pero lo normal La incidencia son 3 minutos ¿Y qué haces? En cada discusión De cada proyecto 30 minutos ¿Tú estabas acostumbrado a todo lo rápido? ¿Tú sabes cuánto es lo más Que yo he hablado en la asamblea? ¿Cuánto? 18 minutos Mentira En el contrato minero Yo soy de pocas palabras Pero conciso y al grano Aleluya, gloria 2 Bang, bang Raúl Te cuento lo mismo que le diga a Melfi Son 20 minutos Aquí estamos Son 20 minutos En los push Son dos horas Aquí Son 20 minutos Rapidito Vamos a hacer un picasai Vamos a hacer un picasai Un picasai rapidito Rapidito Uno Tienes los ojos bonitos Ey Me lo han dicho mucho Algunas A veces amanezco Y son bellas Me sirven mucho Wow La mirada es muy Muy inspiradora Penitrante Raúl En los tiempos que eran más pelados Con esos ojos que tienes Las mujeres se fijaban en ti Te coqueteaban Te correteaban Algo bonito tengo Y son los ojos Mentira ¿Nada más eso? Sí Sí Un pelado sencillo De mirada penetrante Ay Dios mío Si penetra con la mirada No preguntaré mucho más Raúl Vimos estos días casualmente Su peso alto También algo que llama Mucho la atención ¿Qué? Y me pregunta mucho Tengo un lunar ¿Dónde? No es tinte No son canas No es nada Es un lunar Para ver De nacimiento Pero no lo veo En el pelo está Ah el color El color El blanco Fulo Pero no todos podemos verlo Lo han visto Las que han estado contigo Pocas Por eso mismo ¿Cómo van a estudiar allí No dormimos contigo? Tu esposa lo ha visto Y está clarita Pero yo no Pero para ver la cabeza Ah aquí está A ver Sí Sí Ah Para sobar en la cabecita A Raúl Raúl Te comentaba De lo que pasó En estos días Que fue noticia Sí Gaby Carrizo Fue a besar A Zulay Rodríguez Ella Ey Que sopa Cuando tuviste eso en redes Por tu cabeza ¿Qué pasó? Mira Yo creo que En la política Hay algo Que practicar Y es La decencia Si uno ve a una dama Uno la saluda Uno es Respetuoso Con cualquier otra persona Así los intereses políticos Sean muy distintos Juzgar quien actuó bien O quien actuó mal Cada uno de ellos dirá Ok Me explico Pero siento que Ninguno de los dos Rebasó La barrera De la grosería Él saludó En medio de una entrevista Lo cual quizás puede estar mal Claro Y ella Accedió A un saludo Y hasta ahí Y como alguien me dijo Se responde por el momento De la foto No por la historia De ninguno De los dos No sé si me explico Al 100% Sí Entonces Hasta ahí lo veo Lo veo yo Los problemas políticos Que ellos tengan Que seguro serán muchos Los resolverán Desde el 3 de febrero Cuando iniciamos La campaña política Y hablando de eso Raúl En la política Hay mucha hipocresía Mucha Sí Te ha tocado hablar Con personas Que tú no quieres hablarles Te dicen Te dicen hermano Te abrazan ¿Serio? Dos pasos Después la espalda Ajá Y ra Te apuñalan Pero uno está con Dios Y nadie tiene más ojo que Dios ¿Cuántas veces Te ha pasado eso? De que te dicen hermano Te dicen brother Ey Que eso va Y luego te están Dando con el cuchillo Te ha pasado muchas veces Yo tengo un dicho Muy importante Que entendí De viejo Y es El pasaje bíblico De 7 veces 7 Y eso Que tú acabas de contar 7 veces 7 Wow Dios El viejo Jesús María y José Yo espero Que a mí no me Es que yo no puedo ser Como tú Yo sí voy directo Yo sí te frenteo rápido Si me caes mal No me Ojo Si tú me caes mal Y tú lo sabes No me estás saludando Eso y que lo cortes No quita a los valientes Conmigo No aplica Si tú me caes mal Y yo te caigo mal No nos miremos No nos hablemos Tú por tu esquina Yo por la mía Somos felices Raúl Fernández Pero hay que demostrar Que la buena política Sí es posible Al 100% Y con decencia Con la verdad Y de frente Y eso es lo que nosotros Queremos lograr Raúl Si tienen que escoger Entre Jinjaman O Japanese ¿A qué escogería? El rookie Jinjaman o Japanese El rookie ¿Pero por qué el rookie Si no te la cuesta? Jinja Jinja Tiene la vaina Pero la verdad Soy fanático del rookie Pero Jinja es Jinja Pero Jinja es Jinja Aldo 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 Tírales a Raúl Para que él la viva Vive esto Para ti Te lo voy a dedicar Manda Aldo No me quedes mal No hay manera alguna Y tú puedes estar en Alaska Con un cuchifrío Y sea una funeral Y tú vas a paluar Al 100% Eso no hay duda Raúl Viene el tema De la campaña electoral Y demás Hay una pelea Por todas las discusiones Raúl Fernández ¿Cuántas propuestas Ha intentado O ha presentado En la asamblea De diputados? Porque he visto Que algunos presentan Cinco Otros Diez Otros Quince ¿Cuántos Raúl Fernández Te ha presentado? Yo creo que En iniciativas legislativas Presentadas Voy cercano A las 40 De esas he logrado De esas he logrado Siete leyes De la república ¿Siete? Siete Hazme un resumen En 30 segundos A las 7 Desde ahora Ya Teletrabajo Telemedicina Sociedad de Emprendimiento Nomadas digitales Prevención de acoso escolar O bullying Turismo Y defensoría de oficio En honor a mi papá Que en paz descanse Guau Oye Te luciste Pero Hemos visto Que actualmente Hay personas que Emprendan proyectos Y siempre ando Rindiendo cuentas Ese es mi brochure Rindiendo cuentas Calificado por la página Espacio Cívico Con 4.8 Sobre 5 100% de asistencia A la asamblea Siete leyes De la república Y vamos por más Una vez más Fuera música Tú eres liso Pero papá Hey Melfi aprovechó Para que lo ayuden Cuando el man Se va Para su reality Y yo no puedo aprovechar Que es sopa Sin discriminación El metro A su tríptico El tríptico Ahí está Hey papá El que no llora No va más Aleluya Amén Ay Dios mío Está largo Pero está bien Está bien Raúl Pregunta ¿Por qué agarraste El color rosado Para tu campaña? Mira En las campañas Y tú muy bien lo sabes Como candidato independiente A diferencia de la anterior Eran tres colores fijos Claro Azul, verde, chocolate Era en la anterior En esta dieron la oportunidad Que apenas te ibas Te ibas inscribiendo Como candidato Lo hacías con un color En la campaña pasada Yo fui azul Pero el azul se sopetió Los dos primeros días Ok Y yo hice un trabajo Muy estudiado De ver cuál era El momento preciso De tomar la decisión Cuando yo tomo la decisión Quedaban muy pocos colores Y quise escoger Un color Que llamara A la unión Que llamara A la tranquilidad Que le diera Ese favor Y esa importancia A la mujer Ok Que muy pocas veces Se le da Y entonces Escogí el color magenta Gracias a Dios Vino Barbie Papi Y la votaste ¡Bam! Se llevó el color magenta Hermano El bajeta Raúl Tú estabas en la política Eres diputado De Panamá ¿Cómo Raúl Fernández Se defiende O puede Aguantar Tantos ataques Tantos haters Tantos enemigos ¿Cómo tú duermes Todos los días Con tanta gente Atacándote Por hacer un buen trabajo? Y para que sepas Duermo Nueve horas diarias ¡Qué fino! Finísimo Una de las cosas Que yo más me siento Orgulloso Es que me acuesto A dormir temprano Y me despierto Temprano Pero como Raúl Fernández ¿Cómo duerme? Con pijama En piscifrío En calzoncillo En calzoncillo No lo pone Guau Duermo en calzoncillo Son De una marca colombiana Ok Largos Sí Y No solamente Duermo en calzoncillo Si estoy en mi casa Estoy en calzoncillo En calzoncillo Guau Mi esposa agarra Una rabia Pero yo también Ponte tu pijama No Te lo compras Si te lo compras Para que te lo pongas ¿Por qué no lo usas? Vivimos en un país Que la temperatura Es de 33 grados Mano Que sopa Y lo estás viviendo aquí Cuando yo O sea Ahorita que estoy en saco Ahorita que estoy en saco Porque me toca Y he estado todo el día Trabajando Pero a veces Yo voy En la avenida Y veo a esos manes Caminando a mediodía Con Bini Yo Vete A la ricontra Mano Y fumando Y con abrigo Pero mira Cuando yo lo veo a ellos Raúl A los de ellos Me recuerda Las fotografías Que veo a veces Para varias escuelas De los 70 En Panamá Que estaba la gente Con polleras Con sombreros Panamá en ese entonces Era más fresco Que ahora Escucha No la dejes sufrir Ah, te la sabes Aldo, Aldo, Aldo Para pelar Con el nombre de una chica Y una historia de amor Y esta hora Voy a cantar Esa chica Y ella es mi mamá Dile ¿Qué me puede decir? El que no tiene Su margen Que le puedo caer Voy cerca Muy bien Voy bien Ya que veo que a Raúl Le gusta cantar Vamos a Vamos a improvisar Tú y yo Ok Aldo Tírame la lírica Esta es freestyle ¿Cuántos minutos De la entrevista van Por favor A gente Que lleve el tiempo Faltan ocho ¿De verdad? Si, faltan ocho Aldo Suéltale la plena Combo Club Buenas noches Panamá Frankie Robinson En mi host Vengo a cantar A Raúl Fernández Improvisando Vengo a cantando Vengo a bañando Vengo gritando Yo soy Franklin De arriba y abajo Cuando quieras Me voy hasta abajo Yo soy Franklin De arriba y abajo Y si me pides Te agarro Nada Pero Es que yo Te toca a ti Me toca a mí Sí Cantando Sí Sí Yo creo que Nunca lo he hecho Ok Yo voy a ti Con el ritmo Pa' ver Ahí va Date Y qué les puedo decir Una asamblea independiente Es lo que viene Este país Representantes independientes Que van a transformar La historia De río abajo Y si no rima No importa Porque es verdad ¿Qué carajo? Punto ¿Sí o no? Bongo clap Amun falla Biencito Cabo Ahí está Vaya Fuera música ¿Tú eres bueno Escribiendo poemas? No ¿Y con piropos? No ¿Y cómo enamorás A tu esposa? Creo que Nunca lo he dicho Ok Pero quiero que sepa Cómo conocí a mi esposa Gracias a Dios Está de viaje Y no lo va a ver Hoy Ay Dios mío Yo se lo mando Por WhatsApp Yo Uno de mis primeros Emprendimientos Fue un bar Bar 6 En Cayo Uruguay Entonces yo Dueño del bar Llega esta mujer Guapísima Árabe Divina Y yo dije Voy Porque voy Y Le invité una copa Ok Y le empecé a hablar La labia De vida No pasó nada Pero eso fue Media hora de labia Al día siguiente ¿Qué pasó? Llega Ajá Y yo le empiezo a hablar Y ella me terminaba Las frases En el bar En el bar Ok Ponte que era Jueves de 6 Ajá Fue la primera oportunidad Viernes de 6 Segunda oportunidad Sí Y yo empiezo a tirar La misma lírica Y ella empieza Y ella empieza a terminar Las frases Wow Y yo iba acá Una pregunta ¿Cómo tú sabes La frase? Y la mandí Que no seas tan De tú Fue lo mismo Que me dijiste ayer Y yo Para que veas Que estoy enamorado Porque repetí Porque repetí Y desde ese día Más nunca nos hemos separado Hoy tenemos 12 años de matrimonio Bastante Y duramos Casi un mes de novios Wow Fue pim pam pum Pim pam pum Mucho más De lo que te imaginas Tú no hueviaste No No, no, no La viste Y además Yo fui a Bar 6 Claro Eso era rico Eso era rico Sí, una de ellos Yo sabía que era tuyo Oye Ey, papá Hoy todavía no hay bares De ese ambiente Sí, yo me acuerdo Rico, pegado Sabrosito Con buena música DJ Loquillo Sí, me acuerdo Sí, Plaquito Que le hagan mi día El Redomix El moradito Ay, no Los chotes moraditos, papá Ay, Dios mío No voy a tirar la cédula Yo tengo 25 años Todo lo que se lo sé Gracias a la página Panamá Vieja Escuela ¿Qué ambiente es que algo? Yo todo lo sé Por la cuenta Panamá Vieja Escuela Raúl Raúl Vi en estos días Que presentaste un nuevo proyecto Tiene una iniciativa nueva Para los emprendedores Crowdfunding ¿Qué es eso? Mira Lo primero que O sea, mi meta siempre ha sido Ayudar al emprendedor panamí Sí Y creé sociedades de emprendimiento Que todo el mundo me dijo Raúl, tú estás más loco ¿Cómo tú vas a crear una empresa? Una nueva persona jurídica en Panamá Con todos los problemas internacionales que tenemos La creé La logré Y hoy Hay más de 700 sociedades de emprendimiento realizadas Wow A bajo costo 100% digital Sin la necesidad de abogados Pero la otra barrera que tiene el emprendedor Es poder conseguir financiamiento Entonces Hay dos formas de conseguir financiamiento Hoy en día en Panamá O de tu bolsillo O por un banco Y sabes lo complicado que es Pero internacionalmente existe el crowdfunding O el financiamiento O el financiamiento O el financiamiento colectivo Tú pones en una página web Tu proyecto En una página certificada Ok Con todas las de la ley Tu proyecto Y la gente empieza a aportar A ese proyecto Sí Esperando un retorno A su inversión Son como socios Exactamente Exactamente Socios inversionistas Ok No y entonces Esa ley la presenté hoy Y estoy seguro Que muchos me van a decir locos Pero así como sociedad de emprendimiento se logró Esto se va a lograr Ok Es como el crowdfunding El crowdfunding Qué rico suena eso Franklin Cuatro minutos Aldo respeta mi tiempo Hace como dos horas Faltaban ocho minutos Cuatro minutos Yo agarro Pongo el proyecto de la página web Voy a abrir un bojo en la playa Amén Y necesitas cien mil palos Cien mil palos Correcto El banco no te los va a dar Claro Se lo llevas a la página Residente de crowdfunding Tu proyecto Ellos lo publican Y empiezan a recibir fondos Ok Y tú tienes el capital Para abrir Bojo Playa Bojo Pedací Ok Y que eso viene Vamos a llamarlo conmigo Dapositiva Damos fuerza Viene Bojo Pedací Es decir Raúl Que al final del día Yo también tengo que crear la manera De darle un beneficio A esa persona que apoya O aporta Claro Para el local O en emprendimiento Tú estableces el retorno Dentro de la página Ok Tú dices yo quiero recibir 5% de su inversión A un año De que el emprendimiento Arranque O si hay un restaurante Yo puedo dar Al año 100 certificados de regalo Amén O 10 Amén Para consumo Amén Y van recibiendo De eso se trata El crowdfunding Ok Suena bien Claro Es forma de conseguir capital Para poder invertir Y crear empresa privada Que es lo que este país necesita Claro Pero al hacerlo a ley Lo va a hacer más legal Totalmente Hoy en día Hoy en día Hay varias páginas Que lo hacen Pero el fraude Aumenta mucho Porque no está legalizado Mi meta es legalizado Porque la miedo Para que tú te sientas cómodo De invertir En este tipo de actividad comercial Porque si tú me dices a mí Que invierta en ti 2.000 balboas En la página Que me garantiza a mí ¿Por qué mira a Melfi Cuando dices Invertir en ti 2.000 balboas Porque puedo invertir 2.000 balboas En Melfi Me va a ir bien No es mala inversión No es mala inversión Yo estoy clarito en eso Yo vuelo las cosas buenas Digo Los negocios Así que ya convertido En el crowdfunding No es mala idea Y protege también A las personas Que invierten Y a la idea Todo lo que tiene Un fundamento jurídico Claro Evita que hayan Malos entendidos Como es el dicho De todo el mundo Cuenta clara Amistad es larga Viene ya Arrancando Las campañas electorales Y hace dos semanas Una semana El tribunal electoral Emitió el comunicado Diciéndole Cuánto le iba a dar A cada candidato independiente Para su campaña Me tocó una bicoja Hay una desigualdad Total Hay una desigualdad Y cómo tú viviste eso Sí Quiero hasta llorar Cuando yo veo el boletín Y dice Que me toca nada más Un dólar Cuarenta y uno Por firma Señores Esto es serio A mí El tribunal electoral Para mi campaña Como independiente Me va a dar La gran suma Tan 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 De mil novecientos dólares Y a Zulay Y a Zulay cuánto le va a dar Para su campaña presidencial Como independiente No sé Novecientos mil dólares Imagínense ¿Qué yo voy a hacer con fin? ¿Y al PRD cuánto le toca? ¿Cuánto? Como dieciocho millones de dólares Dios mío ¿Y a ti cuánto le tocó? Un dólar cuarenta y uno por firma ¿En total? Son como dieciocho mil dólares Señores Voy a ser honestos Miren Solamente los suéteres En doscientos suéteres Vamos a hacer una página De crowdfunding Para recoger fondos Para la campaña Para recoger Porque se lo juro Por Santa Claus Se lo juro por Japanese Eso no da Un suéter en campaña Te cuesta seis balboas Seis balboas Y tengo que hacer quinientos ¿Cuánto es seis por cinco? Son tres mil dólares Con lo que me dio el tribunal No voy Ni para los suéteres Ni para los suéteres Da dolor Pero bueno Vamos con fuerza Vamos con fuerza Y sé que cuando la gente Vea este post Hay muchos Empresarios panameños Que quieren apoyar La democracia La buena política La política independiente Y van a llamar A Franklin Robinson Le van a escribir a su DM Y le van a preguntar ¿Cuál es tu cuenta? El Banco Nacional Para apoyar A la transformación Y a la democracia De este país Bien, bien Nos fuimos Y va a Yapa Gracias Raúl Fernández Ay Dios mío Oye Le dije Tengo invitado Sweet Gracias Raúl Por tu tiempo La pasé en bomba Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Sabroso Dale papá Ese es durado Veinte minutos Ay Dios mío Gracias Chombo Ay Dios mío Oye Vámonos Un pequeño cambio Gracias a El mejor restaurante De todo el río Abajo comida ¿Quién regreso? Su peso alto Me traigo a un colonense Le dicen el tres patas Le dicen el tres patas Vido con la esposa La esposa me miró El reojo Le dije Mírame con el ojo completo Al regreso Les cuento De quién se trata Continuemos con más De hecho de Franklin Desde Baja Fuctao En Ría Abajo Les comentaba Que el nuevo honor Dicho el entrevistado Que sigue Le dicen tres patas Él no sabe Que le dicen tres patas Él hoy se enteró Y yo le voy a explicar Por qué Desde la ciudad de Colón Señores Tres patas Charmaine Cumberbatch Vamos pa' la playa Pásala bien ¿Cómo estás? Somos de Colón Vamos pa' la playa Fuera música Como eso En tres patas No entendí Tres patas Sí Una Dos ¿Y cuál tú crees Que es la tercera? No, te pregunto Si el mes Te lo pregunto Vamos a darlo ahí Si tu esposa es feliz ¿Por qué no yo? Saluda con el trincante Está por allá La fula Germaine Hablando de Vamos pa' la playa De Colón Cafú de Colón ¿Alguna vez tú fuiste A la playa Acapulco? ¿Ahí te bañaste? No No Fuera música No, no, no Yo no puedo creer Lo que pasa Lo que pasa Que yo Yo no Yo de los ocho ¿Qué? De los ocho años Yo se veía De la ciudad Así que quedé En la afuera de Colón Es una hipocresía Yo no nací en Colón Nací en Riabón Tres aquí Se la barracas Tú no fuiste a Pateja Al Choque No fuiste a la Acapulco Yo sí me bañaba en Acapulco ¿Cómo no me voy a bañar en Acapulco? Hablando de Si mis primas vivían en la playita Yo no sé nada ¿Y qué tiene? Yo te rescato Es que estoy en shock Yo no puedo creer Que Germaine Cumberbatch Nunca se bañó en Acapulco Señores Hay Acapulco en México Es súper yeyé Pero en Colón También tiene Yo sí pa' la langosta Ay, qué fino Yo estoy clarito Es fino para la gente del barrio La gente del barrio Ama su playa langosta Yo sí Yo sí Y ahora soy más Y la mamé Soy de las azules Por eso que no te veo en Acapulco Ya pasó de moda Fuera música El tema que Acapulco Estaba más limpio antes Yo fui niñito Me cargaban así Yo tenía como cinco años No, ya para ese año Estaba limpio Estaba limpia Para mi temporada No, no estaba tan limpio Ah, me estás diciendo viejo No ¿Qué edad tenés tú, Germaine? ¿Cuántos años te crees que tengo? Como 34 Estás por ahí Yo tengo 25 Tú eres más viejo que yo ¿25 años haciendo qué? ¿25 años haciendo qué? Papi, yo no Mira, mira mi cutis Mira esta vaina Mira esto Mira tu cara No, ahí me dieron Frankin, comida Y otras cosas más Entonces ya Son 25 años, papá Son 25 años De otras cosas Yo como torreíte Bacalao de ojo Saos Wampas Y esas cosas Más nada Oye, Germaine Te invité Por varias razones Una Estoy viendo que En los últimos tres años Has trabajado Campañas Sociales Apoyas a las personas Tocas puertas Con la gente De Colontown Que aún no sé Si es una tienda O es una ONG Para que me explique De eso Que tengo como que Es tienda Porque veo más Trabajo y ayudas Que hace Colontown Te encontré en Brooklyn En New York Porque ahora hay viajes Y todo Él hasta Hizo un show Que Dios mío Le queda corto Oye, pero Encuentra allá Con tu fundación O tu movimiento Explícame Número uno ¿Qué es eso? Bueno, la fundación Colontown Es parte de la responsabilidad Empresarial Que tiene Colontown Como empresa Es una empresa Que vende ropa deportiva Pero aparte El dueño Que es la familia Morales Tienen otras empresas De Zona Libre Que se dedican A la carga De mercancía A nivel nacional Que es lo que Genera dinero Y bueno Hemos cogeado La fundación Colontown Que lleva esa marca De Colón De C3 Y recibimos apoyo De diferentes empresas De Zona Libre No solamente De Colontown Sino otras empresas Dentro de la Zona Libre Nos apoyan Para cambiarle la vida A otros Pero te veo como Que tú eres el líder De la fundación Bueno, yo estoy De director De la fundación Colontown ¿Viste? Yo lo vuelo Yo no puede ser Que él está en toa Él está adentro Con un cargo ahí Y con corona Porque está muy Donde mucho Pero también te he visto Yermin Con unas llaves Como grandes Que vas a abrir puertas Bueno, estamos promocionando El conversatorio Sueños que abren puertas Es un conversatorio De motivación internacional Este año vamos a estar En Colombia En Barranquilla Cartagena En Bolivia En España Es que quiero Párame eso Jermaine Cumberbatch El peladito de Colón Que no soñó A Acapulco Él ahora va a estar O dictando Seminarios motivacionales Y vas para Ecuador Bolivia A España Nos vamos a Bolivia A Colombia Y a España Exacto Tu poder es No, estamos contando Nuestra historia de vida Yo vengo de no tener Una casa donde dormir Wow Yo vengo de una mujer Que vendía frituras Fuera de zona libre Para mantener a sus cuatro hijos Nosotros dormimos por dos años Regimientos Si no la junta local del barrio Nos dio Que nosotros nos pudiéramos estar Dentro de ese lugar Hasta que No va a construir Una casa Tu mamá Y tú solo Tenías otros hermanos Nosotros somos cuatro hermanos Yo soy el bebé de la casa Wow Y mamá vendía frituras En zona libre Vendía sopa Y trabajaba en casa de familia Limpiando en los árabes Y con eso Tu mamá podía sacarlo adelante La ayudó Claro que sí Y en ese momento No sabía Porque los niños En la inocencia Decían ¿Por qué no tienes una casa? ¿Por qué viven en una casa comunal? Y ahora Tener la oportunidad A través de un medio De poder construir una casa En cinco días Como un reto Nos llena Porque recuerda Esa infancia Cuando nosotros No teníamos una estructura Donde estar Yermen Hablando de esa infancia En esos momentos Cuando estaban en la escuela Y compañeros tuyos Si tenían un techo Si tenían un hogar ¿Cómo tú te sentías? Miren La inocencia De los pequeños Se hacía el bullying Ajá Decían Oye ¿Por qué tú no vives en una casa? ¿Qué pasó? Y de verdad Que llegaba Que uno se sentía mal No sabía Que todo el mundo Lo normal era Que estuviera en una casa Y nosotros No teníamos esa oportunidad Mi mamá me enseñó A soñar De pequeño Y me enseñó Para cosas grandes Nosotros nos mudamos Después en un cuartito Sin luz Con agua potable Ahí dormíamos En un colchón Nosotros cinco Un colchón para los hijos No tenía en mi mente Que luego En mucho tiempo Iba a estar en un medio De comunicación Y que he peleado Dentro de la empresa Para decirle Ey Vamos a hacer algo diferente Cuando yo llego a un lugar Y veo a una persona Que no tiene una casa Yo me traslado Y hacemos casas Una maestra No era lo que yo pensaba Los medios son difíciles Pero aquí estamos Cambiando vidas Disfruto mi trabajo Claro Jermen Como el noticiero Acción 100% noticia Queda sin camarógrafo Y me dice ¿Te atreves a llevar una cámara? Te llevamos para el cuero pues Y ahí inicié como camarógrafo De Telemetro Pero para Delfia Para Delfia De Telemetro no me pagaba Ajá Y los medios de BN Como Telemetro Eran sangrientos Amarillitas 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 Para la sangre Yo recuerdo muy bien Que las notas O los reportajes Y los videos Eran sangre Eran sangre Y decía Cámara Jermen Cumberbatch Eras tú Y eran cosas de la madrugada Que en Cativa Por acá Por allá Cativa Puerto Escoño Cómo Jermen se movía Por todo Colón En la madrugada Hasta que la Madre Guerrero Buscamos estos casos Mira Hablar de Colón En noticias Es hablar de Delfia Cortés Teníamos los contactos En todos lados La policía La gente Estaba en todo lugar En la madrugada Nosotros no dormíamos Dos horas Cuando yo me quitaba el pantalón O muerto Y a la final También solamente No era el tema de policía Sino también De resaltar Los positivos de Colón En los barrios Hay diamantes en bruto Que necesitan Un poquito de amor Claro Para seguir brillando Y había que resaltar Esa parte En el tema deportivo En el tema de los artistas Y Colón Tiene eso Y muchas cosas más Que resaltar Y es por ello Que nosotros Estábamos haciendo ese trabajo De resaltar La parte positiva Que tenemos nosotros Los coloneses Ahora cuando Empezaste con Delfia Estabas dentro de Acción 100% de Noticias Mandaban para Panamá Eran Eran tu contenido Pero con el nombre Delfia al principio Me imagino Cuando tuviste Tu primer video Que tu le grabaste A Delfia Que salio en la pantalla De Telemetro Te emocionaste Claro que si Germaine Delfia decía Porque tiene su vocecita Con cámara de Germaine Con verbaz Soy Delfia Cortello Estoy en la papa Llegando al puré Había mucha emoción De la gente Mucha emoción De las personas Que estaban alrededor Yo era líder juvenil Así que había Ese impacto muy positivo Y bueno Vino la propuesta De llegar a Panamá Yo no conocía Nada de Panamá No conocía Nada más conocía La terminal de transporte Y la 5 de mayo La policía Yo quedé Yo quedé detenido Por horas ¿Por qué? Porque yo trabajé En Naciones Unidas ¿Sí? Nosotros nos dieron Nos pagaban 800 dólares por día Por estar en Nueva York En la sede ¿Por día? Y yo compraba Yo compré una camarita De esa que tenía No habían salido todavía Pero yo la tenía de mano Y íbamos en un vehículo De transporte selectivo Y nos paran Ustedes cédula Y yo Estaba en telemetro Saco mi camarita Y empiezo a grabar ¿Y usted va a estar grabando? Yo trabajo en telemetro Y me dice Usted trabaja con el pochinchoso De Álvaro Alvarado Me dice Suba el carro Y me han paseado Me llevaron A El Martillo De San Miguelito Sí Yo no conocía Ni el clavo Frankie Robinson Y me dieron Bájate aquí No me bajé Ahí tengo un tiempo Con la policía Al día siguiente Me llamó Álvaro Y me dice Bájate en vivo Nárranos lo que pasó Yo le agradezco A esos policías Porque me llevaron preso Porque esa fue una oportunidad Y una ventana Para darme a conocer Y estar ahora En telemetro Reporta Me imagino eso Pero cuando arrancas Y entras a telemetro Hubo un tema también Luis Casis salió Y quedó un espacio vacío Y me dice un amigo Allá adentro Luis Casis Algo grande A pesar de que tú Le dices puñete En el ring Y quiere revancha Luis Casis Presta mucha De sonar esto Él está entrenando Para que sepa Y que siga haciéndolo Ya te la saqué Ya te gané Te hinché los ojos Perdiste Hay dos cosas Que no vas a ver en el mundo La cara de Dios Y que yo Te dé revancha Hoy Mañana Y siempre Vas a ser el man Que Frankie Robinson Se la sacó ¿Tienes miedo A la revancha Frankie? No papi Papi Es un tema de honor Me siento rico ¿Sabes? Algo que así Los madres lo jodían Ságan los policías Como tú eres periodista De policías Y estás con los policías Esos manos ¡Joden! Y él Él estaba Aquí te la sacó Él estaba en las motos Él era el VIP Y los tenían así Te ganó Frankie Robinson Y yo lo quiero mucho a él Somos amigos Después del odio Viene el amor Siempre ha habido amor Pero se la saqué El orgullo De eso no hay cambio Actualmente Germán Cumberbatch Está casado Ahí está La mujer de él Hola Ella no me habla mucho No No, ella me tiene rabia La rival dice La rival Ella cuando te ve conmigo Como que tiembla Ella como que Le entra una cosa ¿Y tú qué haces? Yo sonrío Yo sonrío Mira 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 Buena música Así como todos Rapeas Torre de Colón Ponme el ritmo Aldo Yo sé que Tienes muchos amigos Regueseros Yo sé que Germán Cumberbatch Canta y improvisa Dios Tú me improvisas Lo que tú quieras cantar Y luego yo te respondo Esto es un tira Tú lírica Dime todo lo que has querido Decirme en mi cara Pero cantando reggae Y yo te voy a decir Todo lo que has querido En tu cara Cantando reggae Vale Ahí dice Vengo a cantar Vengo a mirar A pregonar Yo soy Germán Germán Cumberbatch Vengo de Colón Y tengo el sazón Y Frankie Se quedó sin sazón Y van a aplaudir Atrevidos Ok Tira pues Hay que te responda Claro Yeyo Pon bro clap Oye Germán Lo que te vengo a decir Soy Franklin No tengo chihuí A mí me dicen El pipa pipí Cuando quieres Te doy Te doy un vecín Mira Te voy a ser honesto Yo no puedo improvisar Porque yo improviso Puras cosas Bonitas Bonitas No tienes flow No tienes sazón Te hace un poquito Falta de colón Mira Frankie Quédate así Porque cantando No te ganas Ni algo No me gusta No me ganas ni al kit Iba a decir eso Iba a decir eso No te voy a responder Porque eres invitado Y no quiero dejarte tirado en el piso No, 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 no Te traigo al discací Ay que miedo Ay que miedo Germán Antes de terminar Antes de terminar No me estés presionando No me molesta Es como yo invertí el formato Una hora, tres personas Veinte minutos Yo hablo mucho Yo hablo mucho Germán Yo hablo mucho En el grano Frankie Lovingsson Aldo, evita Evita Yo te dejé en TVN Yo te metí en el O Aún estás en TVN Sacando los trapos Papi Papi No me estés presionando Adina ¿Qué? Te quedan cuatro minutos Atrevido Germán Planes De familia ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cómo vas con eso? ¿Estás trabajando en eso? Claro que sí Mi esposa quiere tener cuatro ¿Chuzo? Pero no Tengo como dos ¿Cuatro con arroz? Mi esposa es Mami tú eres fuerte Son cuatro barrigas ¿Tú vas con todos los partos? ¿O vas a cesárea? Cesárea Tienes plata mami Yo tengo un perro Y un perquero Cuatro peladitos Ay Dios mío Dios ¿Tú quieres cuánto amigo? ¿Tú quieres uno? Mami dale cinco Cuatro más uno cinco Si ella quiere ser un quick Tú dale ¿Trabajas hasta los días? Claro ahí trabajamos ¿Todos los días? Todos los días no Pero ahí trabajamos Hay que hacerlo Mami ¿Cuándo crees que va a preñar? Dime tiempo para ayudarte Para presionarlo De una vez Ok Fernando No le descuerda a mi esposa Y le voy a dar Fernando Pásame la llave De la oficina Ahí tengo un coño inflable Para que arranque ella mami Y dame agua de pipa Que eso es bueno Para que se despegada Mami Y dame también almejas Dame chorrito de bacalao Dame un filete de pescado Dame un ceviche Y chicha de saril Completo todo En la oficina Faltó el borojo ¿Es qué? Borojo No tengo borojo ¿Qué pasó? Pero Fernando Manda el mensajero Acá abajo a la calle 13 Que me traiga borojo Donde Francis ¿Qué hora es? Ya cerraron Ay Dios mío ¿Pero qué importa? Oye Hermes Muchas gracias Por estar aquí Te portas bien Estás en tu casa Y para cerrar ¿Qué mensaje Le da a las personas Que están utilizando Los medios de comunicación De manera negativa Y están afectando A otras personas Bueno Nosotros tenemos que terminar Con la corrupción Que triste Que usted tenga que pagar Para que usted pueda Decir algo que no lo es La sinceridad La honestidad Nos ayuda mucho Nosotros confiar en Dios Porque Dios nos va a preguntar En un momento ¿Qué hiciste? Tuviste tal posición Y qué tú hiciste Para los demás El amor al prójimo En Panamá No puede perderse Se hace mucho daño La política Es un arte Y es buena Pero lastimosamente Hay muchas figuras sucias Que lo están dañando Y no me lo preguntaste Pero no voy a la política Yo nací para otros escenarios Porque la persona piensa Que tú haces algo por algo Y no es así El amor al prójimo En Panamá No puede perderse Y nunca dejen de soñar Que con Dios Todo es posible Aleluya Gloria a Dios Es como río De agua viva Río de agua viva Río de agua viva ¿No te la sabes? Sí, pero No, yo estoy cantando Canta Pero tú no estás cantando Con otro No, si terminaste bien Porque cada vez Que yo hablo de Dios La gente me ve como que negativo No, yo soy cristiano Creo en Dios Nada más que yo soy Es otra vaina Yo creo en Dios Yo me sé todas las canciones Es como río de agua viva Viva río de Yo soy un niño Yo soy un niño Yo soy un niño De ser ISTO Y se reí Y se te dejo Subía ¿Quieres más? Y yo dediqué a una casa Y yo dediqué a una casa A hacer una roja Y dediqué Yo me sé todas las plenas Me las sé todas Yo soy creo en Dios Soy cristiano Pero no sé por qué la gente Cuando escucha que yo hago esto Lo ven como burla No, es que me nace Tú dijiste Terminaste cool Y me salió La frase Isa Claro Dios 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 estuvo aquí conmigo Dios es omnipresente Así es Y está en todas las partes Entonces tenemos que aprender A no discriminar a la persona Claro Yo te canté Tú tenés que seguir conmigo Claro Es un alabanza Alabaré Papi Ay Dios mío Señores Me queda un minuto Me queda un minuto Y el bien Muchas gracias Tú me invitamos un día A hacer un programa En plena cristiana En plena cristiana Plena ¿Te la sabes todas? Yo bien espero Aldo ¿Tienes una por ahí? ¿Quieres cantarte una? Fuera música Vamos a terminar Vamos a terminar Y Germín Santo Dios Va a cantarla Vamos Dale El pastor Germín Ok Vamos La que tú quieras La no sin ninguna A capela Vamos Vamos 5, 6, 7 Y Este corito es Para alabar a Dios Amén Si tú le alabas también Siente lo mismo que yo Y siento que el Espíritu Santo Está declarando en mi corazón En mi corazón Y que una nube del cielo Eso ¿Ves? Que me nacé No descantaste nada Nada más lo juro Oye señores Chau chau Por también Gracias Hoy fue el primer programa De show de Franklin En la próxima Vamos a ver Viene más invitado Hablé con Juaco Hablé con Luis Hernández Hablé con Jackie Hablé con Sech Hay todos Me dieron que sí Todos que como agenda Aquí te gustaría Que yo traguera El persona de West Dime tres Dime tres nombres A cualquier persona A ver, a ver, a ver Ajá Uno A Juaco puede venir A Juaco ¿A quién más? Lisa Hernández Lisa No Que yo no haya dicho aquí Tres nombres Que tú has mencionado Dale Vamos Bueno yo voy a Colón El Boyce El Boyce está cool Ajá El Boyce tiene que estar aquí Dos ¿A quién? A quien tú quieras A Bolota Alex Lee A Bolota Sería rico ¿Sabes qué? Poblate yo aquí sentado juntos Exacto Qué verdad Va a ser una bomba Sí señor Aleluya Bolota ¿Quién más? Susan Susan ¿Ese es Castillo? Ella no se va a atrever No, ¿por qué? La gente le está dando palos Por todos lados Por el auxilio ¿Qué? Yo creo que sí ¿A quién? Ana Teresa La cereza intensa ¿La conoces? Ayer May Ayer May Bueno señores Para el próximo jueves Vamos a ver Que traigo Se portan bien Chao, chao Muchas gracias Oye En control de Diayaldo Me lo robé En el pombo Mi hijo Jajajajaja Si te amo sensato San barrio Te desato Pero no vengas Con el primo No vengas